Trabajo en Australia no es motivo de preocupación, hay y por montones, la demanda es altísima y así no se tenga el inglés, siempre hay posibilidades de tener una vinculación laboral. Llegué, a los dos meses encontré un trabajo como mesera y me he mantenido en la industria en Hospitality, pero hay muchas otras opciones adicionalmente, no es ningún inconveniente, no es algo para uno estar temeroso o tener preocupación, es algo sencillo, sencillo de aplicar, US One incluso me ayudó porque ellos trabajan unos workshops que me dieron muchas ideas para empezar a hacer aplicaciones de trabajo y es algo hasta divertido.